¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Pues estamos hoy con Geraldine, que Geraldine se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que quería compartir su testimonio sobre trastorno límite de personalidad. Geraldine, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con todos nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a usted. Si quieres llegar al bien para que entendamos un poco mejor tu situación, podemos pensar cómo comenzó esa sintomatología que la asocias con trastorno límite de personalidad. ¿Cómo fueron los inicios y cómo era tu vida en aquel momento? Yo comencé a lesionarme con, por ejemplo, con cubiertos. Los cubiertos del día a día con tenedores. De hecho, comencé con tenedores. Como pasarlo por la muñeca, hacerme mucho daño. Sentía que era una forma de liberar como la tensión que tenía en ese instante. No sé, no sé, el vacío. Entonces comencé así a subir un poco más la manera de lesionarme, como ya con cuchillos. Buscaba mucho los cuchillos de la cocina. Me hacía ya con cuchillos, me hacía cortes en los brazos, en la boca, en las piernas. Era como una manera de castigarme. Además de liberar, era una forma en la que yo también me castigaba. Y también luego ya empecé con otras cosas, que eran como pastas y así. Pastillas. ¿Con intención de quitarte la vida por el consumo de pastillas? Sí. Lo hice en varias ocasiones. De hecho, casi siempre cargaba varias pastillas. No tenía en ese momento pastillas psiquiátricas, sino que eran como las pastillas que encontraba en mi casa, que eran para los riñones y el hígado. Y bueno, yo me tomaba 50 pastas o así para... No sé, la verdad sí sabía que no quería vivir, pero tampoco... Era como impulsivo también. ¿Qué te llevaba a esos comportamientos de tomar pastillas? Me refiero a que me imagino que estarías notando algún tipo de tristeza muy profunda, o desesperanza, o alguna sensación que te llevaba luego a intentar suicidarte. ¿Qué era lo que te estaba llevando a eso? Como es una casa familiar, entonces vivimos varias personas. A veces, pues, sentía que el ambiente era muy inestable. Tenía muchas discusiones con mi mamá, con mi familia en general, a causa, pues, también de las relaciones que estaba teniendo. También en parte de mi relación, para mí fue un detonante. Considero que la relación que tuve fue bastante disfuncional. Igual estaba muy joven, donde sufrí mucho tipo de maltrato psicológico, verbal y un poco de físico. Entonces, la verdad, esa sensación de no tener el control, de sentir que no podía despegarme de esa relación, y de que además no me sentía comprendida en mi casa. O sea, no era como que a los 12 años comenzara a ya relacionarme sentimentalmente, sino que eso fue un periodo. El periodo de los 12 fue realmente porque sentía que mi familia no me quería, me sentía sola, sentía que era un problema, una carga para mis padres. El hecho de tener que estar vivenciando riñas entre mis familiares o entre mis padres, creo que eso llevó mucho desde mi infancia a sentirme culpable, a sentir que lo malo era yo, porque mis padres son separados. Entonces, siempre habían discusiones por la comunidad, porque igual tiene esto o aquello. Entonces, por eso. Y luego ya fue más como la relación que empecé a tener y todo. ¿Qué sucedía con esa relación? ¿La describes como una relación tóxica para ti, una relación que te generaba daño, una relación de violencia? ¿Qué sucedía en esa relación de pareja? Pues, la persona era, yo considero que tenía un perfil narcisista realmente, porque era, solo quería el bienestar para sí mismo, era una relación en la que te doy un poquito y te quito, te dejo en ascuas, te digo, estás bien, te doy detalles, te adulo, pero luego te hago sentir mal, te hago sentir menos, inferior, había muchos insultos, comparaciones, bueno, infidelidades por montón. Me trataban muy mal, pues, yo sufría muchísimo por esa indiferencia de esa persona. No entendía por qué me hablaba tan bonito y luego me trataba mal. Básicamente, a veces, me empujaba, teníamos discusiones fuertes, me humillaba. Recuerdo que llegó a pedirme que me arrodillara, pedirle perdón. Pues, eso sí. Y eso se juntaba, entonces, con tus intentos de suicidio que comentas. ¿Cómo reaccionaba la gente de tu alrededor cuando intentabas quitarte la vida? Bueno, pues, la verdad es que yo nunca lo supieron, sí. Yo no sé, por el tipo de pasta, realmente nunca tuvieron que llevarme a hacer un lavado o algo así. Yo me enfermaba, pero básicamente era como una enfermedad normal. Nunca, mi familia no se dio cuenta, ni mi mamá no se daba cuenta tampoco de las autolesiones. Así que, eso fue un tema que no se supo hasta, más o menos, 17, 18, 19 años. Más bien, sí, 19 años. Entonces, realmente lo supo. Parte de mis compañeros de colegio lo que hacían era quitarme las pastillas, porque yo me tenía con pastillas en el maletín. Y se preocupaban por mí, pero yo reaccionaba muy mal y me enojaba con ellos. Y eso yo trataba mal porque yo quería eso, quería agredirme de cualquier manera, sobre todo por la situación también en mi casa y por la relación que tenía. Uno de los criterios más habituales o frecuentes para diagnosticar el trastorno límite de personalidad es el miedo o pánico al abandono. ¿Tú lo sientes como que lo has sufrido de manera muy intensa, ese pánico a ser abandonado? Es algo que yo me he cuestionado mucho, desde que recibí el diagnóstico, porque yo decía, creo, considero que estamos como en negación, porque decía, pues a mí no me da miedo estar sola realmente, yo puedo estar sola. Pero me di cuenta que realmente no, porque en todas mis relaciones ha sido caótico eso. Yo sufría cada vez que parecía que las cosas se iban a terminar. Básicamente saltaba de una relación a otra cuando se terminaba. Así ha sido la historia de mi vida. Creo que siento ese miedo al abandono, sobre todo en las relaciones sentimentales y con mi madre, soy muy apegada a ella. Entonces los vivencio como un dolor intenso, porque se junta el ego, se junta la parte que trata de decir, no, yo no necesito a esa persona y no vas a tener que soportar tal cosa y la otra es como, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo estar sin a esa persona, me siento vacía, siento tanto dolor que prefiero soportar las cosas. Entonces es eso. ¿Nos pones algún ejemplo concreto de alguna situación en la que hayas tenido un pánico directo al abandono y para ver cómo ha reaccionado y qué sentimientos tenías exactamente en esa situación concreta? Bueno, he tenido relaciones sentimentales en las que no, nunca he dicho o considero que me he dicho como, si te vas me muero, no. Pero recuerdo que ella ni desespero era tanto y la persona con la que estaba, una de las personas con las que estuve también tenía ese tipo de pensamiento. Recuerdo que planeamos suicidarnos juntos por no poder estar ahí. También con el pánico, como le digo, en la primera relación fui a humillarme varias veces ante la familia sabiendo que esa persona ya estaba con otra persona, o sea, me estaba engañando básicamente. Creo que me vuelvo insistente, me vuelvo insistente cuando siento que puedo perder a la persona, aunque trate de ser muy tranquila, termino siempre escribiendo unos textos gigantes en los cuales trato de, supongo, de convencer a la persona de que podemos estar juntos. Entonces, algo también de mi recuerdo de niña era el miedo que tenía de que se murieran mi familia, era un miedo increíble que tenía, no sé, niña tenía esos pensamientos de la muerte. Entonces, también eso se conserva hasta ahora. A veces en las madrugadas tengo tanto miedo de la muerte de mis padres que eso me aterra, o la muerte de alguien importante. Hablamos, si quieres, un poco de eso que has comentado, de que habías acordado suicidarte junto con otra persona. ¿Era una amistad o era una pareja tuya? Y háblanos de cómo fue ese acuerdo. Lo he hecho con un amigo y con mi pareja, una pareja, no la pareja actual, sino la expareja. Con mi expareja realmente teníamos planeadas las cosas. Era cuando la situación se volvió muy intensa. Discutíamos muchísimo, la persona era muy ansiosa. Yo no entendía qué le pasaba a él, más los pensamientos y el sabotaje constantemente. Entonces decidimos varias veces, planeamos que nos íbamos a ver al otro día y que íbamos a ingerir veneno. Tratamos de consolidar algo, pero no se llegó. La persona se me dijo, no, pero no lo ibas a hacer. Como que siempre tenía ese choque. Con mi amigo, sí llegamos a tomar veneno, ambos. Porque siempre me había dicho, si vos te vas a morir, pues yo también no muero. Porque no podemos, si tomamos veneno, pero no pasa nada. ¿Os llegó a generar algún tipo de dolor o malestar interno? Sí, creo que dolor de estómago, marea, pero no más. ¿Qué síntomas tienes en la actualidad, Geraldine, de trastorno límite de personalidad? Tengo muchos pensamientos intrusivos. El sabotaje, para mí, las noches se volvieron realmente intensas. Puedo amanecer de diferentes formas. A veces yo lo digo como si fuera otra persona, ¿sí? No tanto como para decir, no, es que tengo trastorno de identidad disociativa porque no hago switch ni nada, pero realmente cambio, cambio mucho. Tengo una actitud diferente y es como si fueran dos personas. Una que es más sencilla, más noble y otra que quiere hacer daño, quiere hacerme daño. Me llena de pensamientos, me juzgan mucho, me castigan y juzgan mucho a los demás y me hace sentir como ves. Yo te dije que no hicieras eso porque miras a personas lo que estás haciendo para ti. Y es como una paranoia constante. Entonces, tengo esos cambios de humor muy constantes. Todo el tiempo es como esa parte que me está tratando de meter veneno y de crear ideas en las que tengo como pensamientos, ideaciones suicidas, ¿sí? Como planeaciones. A veces me llegan, o sea, durante estas últimas semanas, tengo como imágenes que es de hacerme daño a cierta parte en específico del cuerpo. A veces como apuñalándome el corazón, o cortándome las venas. Autolesiones en las últimas semanas. He vuelto a autolesionarme. A causa, pues, de mucha discordia conmigo misma y, bueno, con la persona con la que estoy. El miedo al futuro, mucho. Tengo mucho miedo a la expectativa. Creo que pienso, a veces me llegan ideas de que esta vida realmente no es para mí. No sé qué hacer en ello. Entonces, eso me crea mucha ansiedad y a la vez como miedo. Todo el tiempo siento culpabilidad. Siento que me comparo, me siento inferior. Entonces, esos pensamientos a veces los contrarresto con otras cosas. Pero me vuelvo obsesiva, ¿sí? Me vuelvo un poco obsesiva con eso. Por ejemplo, sí, tengo que conseguir, voy a comprar algo. Entonces, lo quiero ya, lo quiero ya. Quiero más de esto, quiero más de aquello. Y la idea no se me quita. Pues, el insomnio, la identidad distorsionada, bastante. A veces me pregunto, ¿qué soy yo? Y no solamente preguntarme qué soy yo, sino si realmente esto que soy, eso que me representa, o cuando me miro al espejo, esa persona soy yo. Y va un poco más con la despersonalización, pero también es como que no comprendo. La disociación también, es uno de los centros. Dices que cuando te comparas con los demás, has dicho que te ves menos, que te sientes menos que los demás. ¿En qué cosas te comparas y sacas la conclusión de que eres menos que otras personas en esas cosas? Bueno, para mí, uno de los detonantes es la coerción. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy buscando empleo. Entonces, siento que hay personas que tienen un poco más de gracia, de, no sé, como su altura. O sea, son más perseverantes y siento que me comparo y, bueno, me comparo y me siento menos y eso me hace nada. También, en comparaciones físicas, últimamente he tenido muchos problemas con mi físico. No podía ni siquiera verme al espejo. Entonces, no puedo ver personas que estén haciendo ejercicio o algo porque para mí eso es un detonante. Me he comparado muchísimo también en mi relación de pareja, con las parejas de las parejas que he tenido. Eso ha sido una constante. No lo hago, haré, sino que tiene que haber un detonante para esa comparación. Esa comparación me hace sentir menos. Y doy vueltas y doy vueltas y siempre pienso, soy insuficiente. Por tanto, no me despues a esta persona. Me comparo como hija, como hija. Me imagino que eso estará afectando quizás a tu autoestima porque cuando una persona se compara con otras, normalmente las cosas con las que se compara son siempre con las cosas bonitas o muy positivas que tienen otras personas. Eso es una distorsión cognitiva que lleva a cabo habitualmente la gente, que es que uno no se compara el 100% de uno con el 100% del otro. Se compara simplemente la parte de uno que siente que es perdedora con respecto a las partes de los otros que sienten que son ganadores. Entonces, tú has dicho, por ejemplo, con la posibilidad de encontrar trabajo. ¿No consideras a lo mejor que seas más buena que otras personas para llevar a cabo un trabajo? ¿Es así? Considero que puedo hacerlo, que tengo las estrategias y herramientas, pero dudo. Entonces, ese mismo miedo que me da hace que no haga nada para ello. O sea, ahora ya estoy buscando, pero en las últimas semanas no podía plantearme la idea porque sentía que hay mejores personas y mejores postulantes. No lo hagas. O simplemente el miedo a perder el control en ese empleo. Sí, a sentir ese vacío a través, ese miedo, la ansiedad, el miedo a las personas porque me causa mucha ansiedad estar con varias personas. Entonces, o sea, no varias personas, sino como la rutina del día me causa ansiedad. ¿Qué edad tienes ahora, Geraldine? 22 años. Tienes 22. Yo, por tu juventud, me imagino que quizás o no has trabajado nunca o has trabajado en muy pocos sitios. ¿Puede ser? Correcto. Pues realmente tengo muy poca experiencia. He trabajado un par de veces en ventas y en publicidad, pero sí. Te lo digo porque cualquier persona que tenga poca experiencia haciendo algo puede sentirse inseguro. Entonces, tú tienes realmente poca experiencia trabajando o buscando empleo. Tienes poca experiencia buscando empleo. Entonces, ¿tu inseguridad, podemos decir que es normal en función de tu edad y de tu experiencia? ¿O consideras que tu inseguridad profesional es exagerada para tu edad y tu experiencia? Bueno, con base a eso, no. No, no siento que sea exagerado, pero a veces son los pensamientos los que me hacen pensar que realmente es exagerado. Porque es como, bueno, sí, tengo 22 años, pero acá las personas salen adelante desde muy jóvenes, ¿sí? Ya tienen experiencia, ya han salido, ya se han sabido ganar las cosas. Entonces, para mí es todo el tiempo estar acompañando y además estar saboteando lo que aprendí, ¿sí? Lo que sí. Y, pues, el sentimiento realmente es muy feo. La segunda cosa que has comentado es sobre tu físico. Has dicho que te encontrabas muy insegura con respecto a tu físico. Que hasta tenías miedo de mirarte al espejo, has comentado. Sí. ¿Quieres hablar de esto un poco más? Bueno, pues, en esta cuarentena, en la cuarentena que pasó, me obsesioné mucho con mi físico. Porque, bueno, ya las redes sociales siempre te ven en esa imagen. Pero no solamente por las redes, sino porque sentía que no era atractiva y vuelvo y pasa la comparación, ¿sí? Me comparaba con otras chicas, entonces, sentía que era menos. Entonces, por un tiempo empecé como a tener problemas, hay noticias. En los cuales aún tengo pensamientos en los que, si como algo, me siento culpable. Entonces, todo el tiempo es tratando de comer, pero cuando como me culpo, pero a la vez por la ansiedad a veces me atracones. Hubo un tiempo en el que comía, como para mí eso dio una fuente para aliviar esa ansiedad a comer. Entonces, empecé a vomitar, para hacer un contrapeso, tratar de comer menos, pero nunca se vio muy reflejado, sobre todo en mi salud, sí. Y, pues nada, la idea para mí era insoportable, sinceramente. Sentirme corta o sentirme fea era insoportable. Otra de las cosas que comentabas es que te comparas y dices que te sientes, decías como hija, me comparo como hija. No sé si quizás estés generando como unas obligaciones de algo que tendrías que estar haciendo como hija que no estás haciendo. O te comparas con otras personas que tienen madres y viven con sus padres o con sus madres. En general me comparo como persona. Yo realmente no sé si soy buena persona o soy mala persona. Con mi madre la amo, la amo mucho, pero siento que no soy buena hija. Siento que no hago las cosas que debería hacer, ayudarla. Aunque la ame y la adore, siento que sinceramente no puedo, no sé qué hacer. Y a la vez la desmotivación tampoco me ayuda. Entonces, considero que hay mejores hijas. Eso también fue algo muy marcado en mi infancia. Siento que me compararon mucho con otras hijas, con otras personas. Digamos, la comparación siempre así. He estado presente en mi vida con mi padre, por ejemplo. Para mi padre, nunca fui lo mejor, sino que siempre fui lo que tenía que alcanzar a alguien. Si no estás estudiando en X universidad es porque no eres bueno. O mire, fulanita de tal, está haciendo esto, pero usted no. Entonces, básicamente, siempre me he comparado al respecto. Da la sensación de que sientes como si no hubiese sido lo suficiente a lo largo de tu adolescencia. Como si sintieses que tenías que demostrar cosas, que tenías que alcanzar metas, que tenías que sentirte orgullosa de ti y hacer a otras personas sentirse orgullosas de ti. Y como que era una meta demasiado difícil para ti, no sentías que te amaran o que te apreciaran por los éxitos que conseguías, ¿no? ¿Es algo así? Sí, realmente, pues, para mí el estudio, por ejemplo, siempre ha sido una fuente de estabilidad. Y me alegraba de que mi mamá se sintiera orgullosa porque me destaquí como alumna. Pero, por ejemplo, para mi papá eso no era relevante. Entonces, creo que siempre hubo esa... Esa herida. Y en general, en mi adolescencia, siempre fue... Siempre me sentí mal. De hecho, el daño que me hacía realmente era porque yo le hacía daño a mi mamá. Sentía que con ese comportamiento le hacía daño. Y, pues... De todas maneras, eso siempre se me reforzaba, ¿sí? Usted es que usted es X, usted es aquello, usted es un inútil. Cosas así. Entonces, siempre he sentido esa necesidad de darle cuentas. A menos a mi mamá, ¿sí? Ahora la relación ha mejorado muchísimo. Pero aún así, todo lo que gira en mi vida tiene que agradarle a ella. Porque si no me siento mal conmigo misma, me castigo. Empiezo a sentir la culpa, la ansiedad. Eso quiere decir que si tú hicieras algo de lo que te encuentras especialmente orgullosa, pero si tu madre no le da ninguna importancia a eso, o simplemente dice que eso es una tontería, a ti eso te hundiría, ¿no? En lugar de decir, bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, si tú estás en desacuerdo, pues está bien, no pasa nada, yo voy a sentirme orgulloso de esto. Sí, realmente es una fuente de desilusión muy grande, igual que con mis parejas, ¿sí? Siento que tengo que, la necesidad de que me aprueben todo el tiempo. Entonces, si, por ejemplo, a mi pareja no le gustó lo que hice, aunque una parte de mí tenga el criterio de decir, bueno, esto es mi esfuerzo, esto es lo que se pudo, siento que tengo que rendirle cuentas y que soy insuficiente para esa persona. Entonces, cualquier cosa. Entonces, así también es con mi madre, aunque ella es más compensiva realmente, pero antes ella no lo veía así, entonces era más fácil que ella me gustaba. Pero yo lo digo en cosas mínimas, por ejemplo, si me compro algo, o voy a comprarme algo y a ella no le gusta, no lo compro, porque me siento mal con ella. Claro. Es que realmente tú estás viviendo hoy en día, desde mi punto de vista, Geraldine, como si estuvieses en un examen constante, en un examen constante. Yo recuerdo que de niño era una persona bastante tranquila, pero el día de los exámenes me ponía bastante nervioso y me sudaban las manos. Y había una cosa terrible, terrible para mí, que era cuando estaba contestando el examen, sobre todo los exámenes de matemáticas, que estaba resolviendo los ejercicios, y estaba con las manos sudadas de los nervios que tenía y con la sensación de que no lo estaba haciendo bien, porque siempre se me daban mal las matemáticas. Lo que peor me sentaba era que el profesor se pusiera justo aquí a mi lado a mirar el papel mientras escribía, porque yo sabía que estaba ahí. Y cuando sabía que estaba cerca, era como un nivel de ansiedad elevadísimo, porque tenía que hacerlo bien para que aprobara mi comportamiento. Me da la sensación, mientras te escucho, que tienes la sensación de que todos los días es un día de examen para ti, como si tuvieras que rendirle cuentas a otras personas que se ponen muy cerca de ti para medir exactamente qué es lo que estás haciendo, ponerte una nota, y si la nota es buena, tú te alegrarás, pero esa alegría quizás te dura solo unos minutos o unas horas, porque al día siguiente es un nuevo examen y al día siguiente tienes que rendir lo máximo para que estén orgullosos de ti. Me da la sensación, mientras te escucho, que realmente el criterio sobre quién eres tú y cómo tú eres lo has puesto en manos de los demás. Sí, eso es bastante cierto. Siento que tengo muchos introyectos acerca de lo que tengo que ser, entonces resulta que a mi mamá le gusta que sea de una forma, a mi pareja le gusta que sea de otra forma, entonces choco mucho con lo que soy porque siempre hay una vocecita molestándome. Lo siento. Cosas de Latinoamérica que venden frutas en la calle están vendiendo piña. Vale, pero te escuchamos, te escuchamos bien. Claro, además por lo que te entiendo, por lo que estás diciendo ahora, a veces hay criterios diferentes entre tu madre que quiere que seas de una manera y tu pareja que quiere que seas de otra y eso todavía es peor para ti, ¿no? Sí, realmente por la parte de mi madre, la verdad, últimamente he tenido mucha aceptación, así que no tengo mayor problema, pero sí es la expectativa de mi familia también, que a mi mamá le afecta, ¿sí? Los pensamientos que tengan el resto de integrantes de mi familia le afectan a mi mamá y ella me los hace saber, entonces es como frustrante para mí, sobre todo porque con mi familia soy muy reacia, entonces es como, no me interesa, no me interesa porque así soy yo, pero realmente le está afectando a mi mamá, entonces hay mucho ruido. No te preocupes porque de este lado se escucha solo tu voz, no se escucha la calle ni nada, con lo cual te estamos escuchando perfectamente. Ok. ¿Y con mis parejas si eres al máximo? Realmente. Claro, eso lo que implica es que si tú tomaras una decisión, imagínate que ahora quieres trabajar en algún sitio que a ti te hace muchísima ilusión y a tu madre no le parece muy bien que trabajes en ese sitio, tú realmente lo que harías es dejar de trabajar en ese sitio porque a tu madre no le parece bien. Es probable que empiece a encontrarle peros, ¿sí? Que diga, no, entonces no es la mejor opción o mejor busco otro, otra cosa. Algo así me ocurrió hace días y pues eso la verdad me afectó mucho, no con mi madre, sino con con mi pareja, entonces realmente duele a veces porque por cualquier cosa, o sea, siempre me dicen bueno, no es para tanto, pero me duelen las cosas porque yo siento que aunque tenga mi criterio igual me me juzgo, me señalo, entonces no puedo evitar simplemente sentirme mal, sentir que no le agrada a esa persona, entonces por eso pues eso es algo que deberías de trabajar profundamente en ti, Geraldine, porque es una de las bases de la baja autoestima y la baja autoestima luego te puede llevar de manera muy intensa a dejar de que la vida tenga sentido para ti y a los intentos de suicidio que nos comentabas hace un rato porque al final tratas de agradar, tratas de gustar, tratas de dar la talla continuamente para otros y cuando tratas de dar la talla para otros te encuentras que cada persona tiene un listón sobre el que tienes que saltar y si tienes a tu alrededor a cuatro personas tienes cuatro listones y a veces los listones están en alturas o en lugares diferentes y eso hace que no sepas exactamente cómo te debes comportar, decía mi abuelo hace muchos años decía Fernando cuando tienes un reloj siempre sabrás qué hora es cuando tienes dos relojes nunca vas a saber qué hora es y entonces yo no entendía muy bien esa frase o esa expresión pero con el tiempo me di cuenta de que quería decir que cuando tienes dos formas de medir un comportamiento nunca vas a saber cuál de los comportamientos es el adecuado porque a veces esas dos formas de medir ese comportamiento son contrarias si tu novio te dice que lo adecuado es algo y tu madre te dice que lo adecuado es otra cosa nunca vas a tener una solución posible porque siempre vas a desagradar a alguien y para ti tan implanteable será desagradar a tu novio como desagradar a tu madre entonces vas a sentirte hundida porque nada de lo que hagas va a generar satisfacción para ti y eso va a seguir pasando todo el tiempo en donde la vara de medir la pongas en otras personas en donde los criterios para saber si lo que haces está bien o está mal los uses en otras personas en psicología eso le llamamos heteroestima es una palabra un poco rara pero la palabra autoestima significa estim auto es uno mismo y estima es aprecio entonces pones el aprecio en función de uno mismo autoestima significa que el aprecio depende de lo que tú consideres y de tus propios criterios y heteroestima significa que tu aprecio hacia ti mismo proviene de hetero son otras personas los demás entonces lo que estás haciendo es poner tu valía en la opinión que tengan de ti otras personas y yo sé que eso es difícil pero es algo con lo que vas a tener que aprender a trabajar vas a tener que aprender a decirle a los demás este es mi punto de vista y esto es lo que yo quiero hacer porque esto es lo que me hace feliz siento que no estéis de acuerdo conmigo pero estos son mis criterios esto es lo que yo quiero hacer con mi vida el problema es que tanto tu madre como tu novio como el resto de la gente de tu alrededor cuando tú empieces a tener tus propios criterios Geraldine te van a tratar de hacer sentir culpable te van a tratar de hacer ver que te equivocas y vas a tener que aprender a lidiar y trabajar con esa culpabilidad porque muchos te dirán pero como te como haces eso si eso es un error cómo eliges eso si te vas eso es una equivocación y como todavía eres muy joven piensas que los demás como tienen más experiencia llevan la razón entonces anulas tu criterio y cuando anulas tu criterio anulas tu personalidad y anular la personalidad implica anular los deseos de vivir porque estás poniendo tus decisiones en manos de otras personas y si ahora mismo tu novio te dice no busques trabajo en esta zona de la ciudad búscalo en esta otra zona y si tú dices no es que esta zona de la ciudad me gusta o me gusta trabajar con la gente de cara al público porque creo que puedo aprender y te dicen no no porque entonces vas a tener muchos problemas y se van a meter contigo y te van a hacer la vida imposible lo mejor es que busques trabajo en algún almacén o algo que no tengas contacto con el público en la trastienda en la parte de atrás y cuando tú tomes la decisión de hacer lo que quieres las personas que te han marcado las pautas te van a hacer sentir culpable y tú vas a pensar que a lo mejor ellas tenían razón porque todo el mundo queremos opinar sobre la vida de los demás todos a mí me dicen mis amigos algo de su vida del tipo de pues estoy pensando en prepararme una oposición para trabajar para el Estado pues yo y otros amigos les diremos uy no sé si será buena idea porque eso supone tener que estudiar un montón ya estamos opinando o sea el opinar de la vida de los demás es algo que va en la cultura de todo el mundo de la humanidad entonces cada día que tú te levantas por las mañanas ese día vas a ser fruto de las opiniones de otras personas y en la medida en la que esas opiniones se transformen en cosas que necesitas cumplir vas a ser infeliz porque eso no serán opiniones serán órdenes para ti tú lo vivirás como algo que tienes que cumplir y es un sufrimiento constante tratar de estar agradando a los demás es un sufrimiento enorme todo el tiempo busco cómo juzgarme y cómo sabotear las cosas que tengo que pienso ¿sí? entonces es una psicóloga me decía que bueno que es a raíz de las cargas que me han puesto de niña en el sentido de bueno todos tenemos introyectos pero son como tú eres culpable de esto entonces si hago mal esto entonces no soy eficaz por así decirlo o no no soy la persona que aparento ser y sobre todo porque el criterio porque considero a veces que me falta criterio de mí de mí misma porque es como bueno y en que soy buena en que que me gusta realmente si por ejemplo me preguntases ahora descríbete con tales palabras me quedaría un rato pensando porque es como ¿realmente soy eso? ¿o que soy? entonces varias a veces eso se manifiesta por ejemplo en como les comentaba gustos entonces si me voy a comprar algo es como ¿te gusta? ¿pero te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? entonces es como ¿qué va? si realmente me gusta a mí o no o si realmente estoy siendo auténtico no sé no sé cuando estoy siendo auténtico porque como comento también es un choque entre para mí dos seres que habitan en mí y a una le gustan ciertas cosas a una le gusta más malvado por así decirlo esta herida y esa parte herida se manifiesta y luego está la parte más tranquila entonces ese cambio todo el día la verdad es muy agotador y todo el tiempo estar luchando entre lo que soy lo que realmente debería ser qué me representa por qué soy así y bueno los estados de ánimo variables eso sí eso es la situación has dicho creo que me falta criterio creo que no soy auténtica sí porque con cosas tan sencillas como ir a comprar una prenda de ropa si te dicen que si a ti te gusta algo y a esa persona no le gusta no te lo compras es algo así te voy a hacer una pregunta Geraldine ¿con qué frecuencia dices me da igual? por ejemplo cuando vais a comer a un restaurante o cuando pensáis que hacer el fin de semana o cuando piensas cualquier cosa cualquier pregunta que te hagan ¿con qué frecuencia respondes? me da igual bueno puedo decir que es que en todos los pensamientos está el me da igual de la indiferencia de lo que sea o el me da igual porque quiero que sea lo que esa persona escoja lo que quiera ¿sí? entonces cuando hablamos de la indiferencia o bueno lo hago por miedo lo digo constantemente ¿sí? es como no, no sé no sé no sé lo que quieras lo que te parezca lo digo muy constante he tratado he tratado de cambiar eso la verdad porque sé que es algo feo entonces trato de mantenerme en las cosas creo que estoy mejorando en esa situación pero aún está como él y si era mejor esto era mejor que yo claro y si me he equivocado si he tomado mala decisión eso es horrible la verdad porque todo el tiempo es como por ejemplo una compra o algo que hago siempre estoy sacando de un lado que no sé siempre busco tambalear y en la parte de la indiferencia poco menos porque a veces también soy muy obsesiva pero cuando cuando por ejemplo estoy en el modo la persona herida la persona que tiene el ego subido es como lo que sea no me importa no me importa entonces sí es que recuerdo hace unos años una paciente con trastorno límite de la personalidad que vino a consulta y le hice esta misma pregunta y luego le planteé algo que le vino muy bien le dije mira vamos a hacer una cosa a lo largo de los próximos 15 días totalmente prohibido decir me da igual totalmente prohibido y si realmente te da igual quiero que tomes una decisión la que sea si tienes dos opciones opción A opción B elige la A o la B pero totalmente prohibido decir me da igual si tu pareja te dice ¿a dónde quieres que vayamos el fin de semana? no digas me da igual di opción A opción B y si no se te ocurre ninguna porque te pones nerviosa pídele que te deje unos minutos para pensar y luego le dices algo que es lo que tú quieres y esta chica en aquel momento dijo que la primera semana no lo había conseguido nada le dice a pesar de que me esforcé para tomar decisiones no lo conseguí porque estaba tan acostumbrado a que fueran otras personas las que tomaran decisiones por mí de mi vida por no molestar a los otros que me di cuenta de lo difícil que era para mí tomar decisiones y decir qué es lo que quería pero eso empezó a generar un pequeñito cambio y esa persona empezó a desarrollar su propia personalidad que es lo que le hacía falta su propia personalidad y desarrollar su propia personalidad es aprender a decirle al mundo esto son soy yo estas son las decisiones que yo tomo y esto es lo que yo quiero sobre todo porque prácticamente la totalidad de las decisiones que tú tomas sobre tu vida no le hacen daño a los demás tú no estás eligiendo pegarle a un familiar tú estás eligiendo comprarte algo de ropa para ti o estás eligiendo pasar el fin de semana en un sitio que a ti te gusta o estás eligiendo pedir determinado plato en un restaurante o estás decidiendo decirle a tu novio que quieres ir a un sitio o que quieres ir a otro sitio diferente y eso inicia el desarrollo de tu personalidad que es lo que necesitas que florezca tú tienes la semilla porque todo el mundo tenemos una semilla de nuestra propia personalidad el problema es que como nos como la educación nos lleva tanto a que necesitemos la aprobación de los demás hay veces en donde esa semilla brota cuando tenemos 40 o 50 años hay gente que cumple 45 años y empieza a pedir lo que necesita cuando ya tienen 45 años y lo ideal es que cuando una persona ya cumple la mayoría de edad empieza a decir esto es lo que quiero y esto es lo que necesito y esto es lo que me apetece y que lo diga siempre que no significa ponerse así y decir no, no no quiero escuchar a nadie esto es lo que quiero y ya está evidentemente tenemos que tener los ojos abiertos las orejas abiertas para escuchar otras opiniones y otros criterios pero las opiniones y los criterios de los demás nunca deben de prevalecer sobre los nuestros de tal manera que ignoremos totalmente los nuestros sí es cierto falta mucho falta mucho por eso pero lo bueno es que esto se puede hacer con trabajos muy fáciles de llevar a cabo como lo que yo te decía simplemente pensar qué comportamiento mío puedo mejorar y con cosas tan sencillas como decir no voy a decir no lo sé voy a tomar voy a tomar decisiones con pequeñitas cosas como no decir no lo sé empiezas a tomar tu propio criterio y luego algo que tendrás que cambiar a nivel emocional y trabajar contigo a nivel emocional es no sentirte mal no sentir malestar cuando hagas cosas que no sean las instrucciones que te han dado los demás porque ahí estás programada psicológicamente para sentir malestar cuando no obedezcas a los demás esto nos proviene a todos de la educación que hemos recibido cuando somos niños y los profesores nos ponen un aprobado en las notas en las calificaciones llegamos a casa con esa nota de aprobado o de buen comportamiento se la damos a nuestros padres y nuestros padres nos dan un abrazo nos dicen los buenos que somos nos felicitan nos compran regalos cuando las notas son positivas nos dan besos presumen de nosotros frente a otros amigos y familiares y eso nos hace sentir orgullosos entonces eso se fija al cerebro como si fuera grabado a fuego como se marcan a veces a los caballos que se ven en algunos sitios que se marcan con un hierro incandescente y les queda esa marca pues eso esa situación se marca en nuestro cerebro y permanece ahí de las cosas buenas que pasan en nuestra vida cuando los demás aprueban nuestro comportamiento cuando un profesor o profesora aprueba nuestro comportamiento cuando una madre o un padre aprueba nuestro comportamiento sentimos psicológicamente bienestar nuestro cerebro genera dopamina y nos hace sentir bienestar y nuestro cerebro quiere más dopamina porque la dopamina hace sentirnos bien entonces el cerebro registra una información muy clara que es si haces esto te voy a proporcionar dopamina y nuestro cerebro quiere más dopamina porque le hace sentirse bien la dopamina la proporciona el propio cerebro y es una hormona que genera bienestar y placer entonces el cerebro dice para obtener más dopamina ¿qué tengo que hacer? y recuerda que lo que tiene que hacer es agradar a los demás hacer lo que quieren los demás sacar buenas notas sacar buenas calificaciones y eso pone al cerebro un modo hacer lo que quieren los demás hacer lo que quieren los demás y eso a veces hay algunas personas que lo llevan al extremo hacer lo que quieren los demás y nos olvidamos de nuestro propio criterio de nuestro propio punto de vista de lo que necesitamos y eso hace que luego cuando seamos mayores de edad cuando ya nuestra opinión tiene que prevalecer no nos hemos acostumbrado a que nuestra opinión prevalezca y no sabemos cómo tomar decisiones traté hace unos años a una chica que tenía 28 años en ese momento que tenía un problema de inseguridad tremenda con 28 años no sabía tomar decisiones decía estoy pensando en comprarme un piso con mi novio pero no sé si hacerlo estoy pensando en cambiar de trabajo pero no sé si hacerlo estoy pensando en cambiar de pueblo pero no sé si hacerlo y cuando llegó a consulta la primera cita que tuve con ella era un montón de cosas de es que no sé si hacerlo es que no sé si hacerlo cuando analicé en consulta qué le estaba sucediendo a esta chica es que esta chica no sabía tomar decisiones y por qué no sabía tomar decisiones porque en la adolescencia que es la época en la que a todos nos toca decirle a nuestros padres no, no, no hago lo que me da la gana estoy harto hago lo que me da la gana esta chica no había tenido el momento de protesta el momento de decir quiero hacerle esto porque es lo que me da la gana cuando esta chica durante su adolescencia tenía una duda la madre le decía haz esto que es lo mejor para ti y la chica obedecía a la madre entonces la madre le daba un abrazo y le decía qué buena decisión has tomado cuánto te quiero y ese abrazo y ese beso le generaba dopamina y bienestar en el cerebro y pasaron los 16 años 17 18 19 20 21 22 y así hasta 28 y esta chica se dio cuenta que en la época de su vida en la que le tocaba haber aprendido a tomar decisiones no lo aprendió porque todas sus decisiones las había tomado su madre entonces tiene que llegar un momento en tu vida Geraldine en donde digas ahora yo me encuentro preparada para tomar decisiones y para enfrentarme a la gente que me diga que estoy equivocada sí sobre todo eso y no derrumbarme cuando al tomar una decisión no salgan las cosas como quiera porque esa es otra cosa baja tolerancia a la frustración entonces cuando alguien tiene expectativas sobre mí además yo también y eso se derrumba es letal entonces sí creo que también son estrategias de afrontamiento de las situaciones que necesito y que las cosas a la o sea que no porque me afecten mucho porque me afectan tenga que cambiar las cosas entonces si a la otra persona no le agrada porque eso es algo que me pasa que si a la persona no le agrada entonces me afecta mucho siento una pelea conmigo misma y se me intensifica el odio hacia las otras personas por no comprender pero sobre todo hacia mí por no tener la fuerza ni la valía para decir bueno pues así así pasó así es y ya entonces eso dejar de reprocharme Geraldine en la actualidad estás acudiendo al psicólogo o al psiquiatra o estás recibiendo algún tipo de tratamiento bueno algo así realmente yo asisto a psicología pero por parte de la seguridad social entonces no es muy eficaz no es muy bueno porque son 20 minutos la cita es cada mes por así decirlo porque presencialmente las citas son un poco más o sea la agenda es poco más pequeña entonces no siento que realmente esté teniendo un control psiquiatra también porque tomo medicación aunque no la tomo en este momento no la estoy tomando como debería ser pero si estoy en planes estoy ya averiguando para quizás tomar una terapia especializada una psicoterapia muy bien perfecto pues tenemos que ir finalizando la entrevista por hoy no sé si hay algo que quieras comentar antes de que finalicemos en Aldín algo de lo que te apetezca hablar o alguna cosa que creas que has dejado en el tintero bueno realmente pues considero que nada la sintomatología de trastorno límite realmente es muy extensa las vivencias realmente son intensas son fuertes realmente la inestabilidad de la imagen en la percepción de las personas en los sentimientos en lo que uno quiere y lidiar con eso realmente es complejo pero se puede se puede mantener una estabilidad construyendo pequeñas metas algo que bueno si me gustaría mencionar es que bueno yo soy recién egresada de psicología y cargar con el título de psicóloga teniendo condiciones disfuncionales realmente es frustrante y también es un peso porque las personas tienden a señalar tienden a pensar que porque estudiaste psicología o estudias porque recién soy egresada entonces básicamente no puedes tener nada de ninguna enfermedad mental o ninguna condición que te te bajone por así decirlo porque aquí la cultura es un poco como por un lado los que estudian psicología son los que peor están y por otro lado básicamente si eres psicólogo no puedes tener porque entonces como esta imagen como psicólogo como lo demuestras a los demás entonces sí funciona y la verdad es que es algo que me ha molido mucho que siento que no debería ser así que la salud mental es un tema general que realmente no no es algo que por el hecho de que nosotros podamos orientar a las personas no quiere decir que nos seamos inmunes es como los médicos los médicos también se enferman aunque tengan el sí la sapiencia y todo y que realmente no somos tampoco modelos a seguir ¿sí? entonces realmente mucho estigma por ese lado por la salud mental pero cuando eres de esa parte pero y obviamente que lo clínico no es solamente lo que nos digamos entonces considero que por ese lado también ha sido un poco chocante porque porque a veces me termino oyendo las cosas que dicen las demás personas por ejemplo mi familia cuando supo que estaba en controles psicológicos y psiquiátricos pero bueno y si está si si puede estudiar si si como como se lo cree a una persona entonces bueno por eso es muy interesante lo que dices porque es algo con lo que tenemos que lidiar todos los profesionales de la psicología la gente tiene la sensación de que los psicólogos por una parte leemos la mente sabemos lo que la persona piensa antes de a mí recuerdo que hace unos años me decían Fernando dime como soy dime como soy y digo dime algo de mí que yo no sepa digo perdona dime algo de mí que yo no sepa digo no te das cuenta pero bueno eso son interpretaciones que tiene que hacer la sociedad o que va a hacer la sociedad siempre queramos o no queramos y yo te te diría con respecto a esto que acabas de decir que lo veas como una ventaja y no como un inconveniente que lo veas como una ventaja es decir si alguien te dice y tú teniendo trastorno límite de personalidad ¿cómo vas a poder ayudarle a alguien? pues respóndele no será más fácil que yo le ayude a alguien porque seré más capaz de entender el sufrimiento de la gente por haberlo vivido y estarlo viviendo en mis carnes no será esto una ventaja que me ayuda frente a otras personas que no hayan pasado nunca por algo de este estilo esto es lo que en psicología se llama el reencuadre y el reencuadre implica que una misma realidad puede tener dos puntos de vista o más puntos de vista diferentes y las personas pueden tomar las decisiones de quedarse con el punto de vista que quieran entonces sabiendo esto que te ha pasado que la gente dice esas cosas y que las va a seguir diciendo porque yo llevo 20 años de profesión y estos 20 años no ha habido ningún año en donde la gente no me haya dicho estas cosas tan absurdas o cosas todavía más hirientes del tipo de pues tú siendo psicólogo no deberías de reaccionar así no deberías de alterarte digo no, no claro como yo no tengo hormonas como yo no tengo sangre pues no me puedo alterar claro justifican que seamos como robots por el mero hecho de haber estudiado una profesión entonces interprétalo como una ventaja como algo que tú tienes y que otras personas no tienen y eso te va a ayudar a comprender mejor el sufrimiento de la gente sí exactamente y se crea más simpatía eso bien sí pues Geraldine lo vamos lo vamos dejando aquí se ha hecho ya de noche en España en Colombia creo que serán la una y media del mediodía más o menos puede ser son las doce y media las doce y media estupendo pues nada más finalizo entonces agradeciéndote muchísimo tu testimonio y esta conversación que se ha hecho muy agradable para mí ha estado muy a gusto charlando contigo y te deseo lo mejor Geraldine muchísimas gracias también por la oportunidad por la invitación y pues por permitirme compartir y hacer un poco catarsis muchísimas gracias también disfruté mucho la conversación muchos éxitos y y y